Y así será la banda Lucero de Pécamo, Guanajuato Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su cacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mal Una vieja chismolera al salir de su cacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mal Te dije chata, te lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Pa' que baile la raza de León, Guanajuato La boda se celebraba en la selva del Poyote Estaban los guajolotes, cantando bien echadotes Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el mitlacoche Con una raca famosa, la boda se celebraba allá por la rumorosa La boda se celebraba allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un buen carro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y le dijo a sus compañeros Hoy se casó el mitlacoche Con una raca famosa, la boda se celebraba allá por la rumorosa 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 La boda se celebraba allá por la rumorosa